La Fertilización Localizada Eficaz MicroStar PZ Todas las ventajas de los microgránulos para una macroproductividad. Rizobacter presenta MicroStar PZ El nuevo concepto de fertilización localizada eficaz. MicroStar PZ tiene todas las ventajas de los microgránulos para desarrollar una macroproductividad. Ventajas agronómicas, ventajas logísticas, ventajas económicas, ventajas medioambientales. Porque a través de sus microgránulos, multiplica los puntos de contacto con la semilla, permitiendo una absorción más rápida y eficaz. Una fertilización precisa que permite el contacto con la raíz, aumentando la disponibilidad y absorción de los elementos con poca movilidad en el suelo. Además, MicroStar posee otras ventajas agronómicas, como su elevada solubilidad, rápida asimilación y efecto enraizante, todo sin observarse daños en la semilla. MicroStar PZ permite una logística ideal para el productor de hoy. Porque gracias a su práctico envase de 10 kilogramos, puede transportarse y almacenarse más fácil, ahorrándonos mucho trabajo y tiempo, y simplificando toda la logística. Fácil transporte, almacenamiento y manipuleo. Evita el uso de tolvas y sinfines accesorios. Reduce el tiempo de trabajo en el lote. Facilita el acceso por caminos difíciles. Estas ventajas técnicas, más las ventajas de la logística, hacen que la elección de MicroStar PZ se convierta en una gran ventaja económica, ya que se aprovecha un 95% del fertilizante aplicado en el ciclo del cultivo, y reduce gastos de fletes y combustibles, disminuyendo los riesgos de contaminación. Y no forma polvo, haciéndolo más práctico y cómodo para el usuario. MicroStar PZ. El nuevo concepto en fertilización localizada, ahora en la Argentina. Sumando todas las ventajas agronómicas y logísticas que ningún otro fertilizante tiene. MicroStar PZ. El poder de los microgránulos para una macroproductividad.